El modelo nacional, como lo dijimos, es inclusión social. Y una parte de la inclusión social es el trabajo. Y el trabajo, como siempre dice nuestro presidente, es un organizador social. Y la verdad que nosotros nos sentimos muy, muy satisfechos de estos actos porque le estamos dando una gran esperanza a muchísima gente que realmente va a empezar a trabajar. Seguramente va a ser un paso inicial y no va a ser definitivo. Tenemos que ayudarlo, tenemos que acompañarlo, tenemos que ayudarles a vender su producto porque la parte más crítica de todo emprendedor es la comercialización. Pero en eso vamos a estar siempre presentes con ellos y vamos a tratar de acompañarlos siempre. Así que en ese sentido estamos contentos y que hoy estos 35 emprendedores realmente inicie una actividad y que no nos frustren. Que no se frustren ellos y no nos frustren los otros. Por eso vamos a acompañarlos con capacitación, con comercialización. Y si tienen que comprar alguna otra máquina para seguir creciendo, así lo vamos a hacer. ¿En este caso hay más de este tipo de emprendimiento? Sí, dentro de 15 o 20 días entregaremos 40 emprendimientos normales que son todos del interior y vamos a hacer todos los meses, vamos a tratar de acuerdo a nuestro presupuesto de entregar por lo menos 15 o 20 todos los meses. Queremos llegar a fin de mes con una inclusión social de alrededor de mil personas. Dentro de nuestro ministerio, que es muy poco, que es un granito de arena que pongamos en desarrollo social. ¿No hay algún tipo de programa a nivel nacional de desarrollo social de la nación? Sí, hay programas, por eso digo, de desarrollo social de la nación. Nosotros vamos a viajar ahora en febrero, en febrero, en febrero, por fin de mes con una inclusión de la nación. La inclusión es decir, que es un granito de desarrollo de la nación, que es un granito de desarrollo social de la nación, que es un granito de desarrollo social de la nación y de la nación. Y ahora vamos a ver con el desarrollo que nosotros queremos de este ministerio. Es decir, la inclusión sobre todo, y que cada uno de nuestros emprendedores, por supuesto que nosotros creemos, que deja de ser un potencial asistido por el gobierno. Entonces, tenemos que seguir con nosotros en el gobierno de la nación. Tenemos que ir con nosotros en el gobierno de la nación. Invitamos a continuación a la revista Oscar Eduardo. Pero no va a haber ningún tipo de problema, está todo en orden. Así que, en ese sentido, estamos trabajando en algunos cambios, como ha sido en toda la capital, todo lo que se va a dar ahora para la merienda y los desayunos va a ser exclusivamente con leche de quinoa, enriquecida con quinoa, que es realmente un valor muy, muy importante para todos los chicos. Otro tema es el tema de la cajita por familia. Ustedes ya han avisado que el viernes iban a estar acreditados. Muchos se dieron sábado, domingo, lunes, martes, que no estaban acreditados. Nosotros depositamos el viernes. Lo que pasa es que el Banco Nación se toma siempre 48 horas para ponerlo... Para acreditarlo. Para acreditarlo. Y seguramente que el feriado, lunes y martes ha imposibilitado esto. Así que nosotros creemos que hoy tiene que estar sí o sí acreditada para que la gente la pueda usar. Pero nosotros el viernes a las 10 y media de la mañana hicimos el depósito. Y vamos a preguntar. Gracias, ministro. Gracias.